¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ya me acabé los cartones con 20 kilos y los botones el rugido no ha llegado Afiel es Sara la Iglesia con su santo de cabeza el rugido no ha llegado ya tuve nuevos amores ya destrocé corazones el olvido no ha llegado el olvido tan descarudo parece que viene un burro el olvido tan desgraciado no llega el olvido se está haciendo tonto en alguna esquina no llega el olvido y por más que intento mi mente no te olvida extraño y te quiero por tus recuerdos ya quedado en serio ya quedado en serio no llega el olvido se queda dormido mientras yo mientras yo me muero y no llega porque viene el olvido me lo siento no llega el olvido no llega el olvido se está haciendo tonto mi mente mi mente no te olvida mi mente no te olvida mientras yo me muero mientras yo mientras yo me muero la próxima canción también la va a cantar Chela es una